Amigos oyentes de Radio Tepeyac Una vez más con ustedes Con quienes escuchan y atienden a la propuesta de Radio Tepeyac La propuesta de concienciar y cultivar la dimensión personal Humana y divina Y que le llamamos vida interior Hoy se nos ofrece la siguiente propuesta Desde el espíritu, que es el alma de nuestro interior Examinar o examinemos lo que sucede en este interior Sí, para apreciar esta propuesta Como para todo lo que nos proponemos en cuanto que percibimos Que ataña nuestra vida interior Nunca es en solitario Siempre es en comunión con el Espíritu de Dios Hoy nos proponemos pues Que a partir de la conciencia De la seguridad De que nuestro interior siempre está habitado por el Espíritu Sea cual sea nuestro comportamiento Este Espíritu Nos quiere ayudar A que esta su presencia Sea más consciente Más de intimidad Para apreciar Lo que sucede en nuestro interior Esto es algo que nadie puede hacer En el lugar de otro Cada quien Y a la luz del Espíritu Santo Puede y estamos llamados A conocer Y a apreciar Lo que sucede en nuestro interior Esta propuesta Hermanos Nos puede ayudar A apreciar y hasta a gozar De lo que Dios Con su espíritu y presencia Comparte Promueve Y vive En y con nosotros ¿Y qué sucede pues En el interior De cada uno de nuestros oyentes? Solo el Señor lo sabe Pero si desea Que cada uno de nosotros Sepamos apreciar Y valorar Esta vida de Dios En nosotros En nuestro interior De modo Que cada día Nuestro caminar Se identifique Más y más Con él